A Oliver Buton le llamaban nena. No le gustaba hacer las cosas que se supone que deberían hacer los chicos. En cambio, le gustaba pasear por el bosque y saltar a la comba. Le gustaba leer libros y pintar cuadros. Incluso, le gustaba jugar con muñecas recortables. Subía al desván y se ponía muchos trajes. Entonces, a Oliver Buton le gustaba disfrazarse. Y empezaba a cantar y a bailar como si fuera una estrella de cine. Oliver, le decía a su papá, deja de comportarte como una nena. Sal y juega al béisbol, al fútbol o al baloncesto. Cualquier juego de pelota. Pero a Oliver Buton no le gustaba ningún juego de pelota. No le gustaba porque no era muy bueno jugando. O se le escapaba el balón, o lo sacaba afuera, o no corría lo suficiente. Y siempre era el último al que seleccionaban en los equipos. Vaya, decía el capitán. Con Oliver Buton en el equipo, perderemos seguro. Oliver, decía mamá, debes practicar algún juego. Necesitas hacer ejercicio. Ya hago ejercicio, mamá, contestaba Oliver. Camino por el bosque, salto a la comba y me encanta bailar. Fíjate. Así que papá y mamá mandaron a Oliver Buton a la escuela de danza de la señorita Lea. Aunque sea para que haga un poco de ejercicio, dijo papá. A Oliver le compraron un precioso par de brillantes zapatos negros de claqué. Y empezó a practicar y a practicar. Pero los chicos, sobre todo los mayores, se burlaban de Oliver Buton en el recreo. ¿De dónde has sacado esos zapatitos tan brillantes, nenita? La la la, la la la, no vas a bailar para nosotros. Y comenzaban a tirarse unos a otros los bonitos zapatos de claqué de Oliver. Hasta que una de las chicas agarró uno al vuelo. Quieren dejar en paz los zapatos de claqué de Oliver Buton, dijeron las chicas. Toma Oliver, aquí los tienes. Necesita ayuda de las chicas, dijeron los mayores burlándose de él. Y escribieron bien grande en la pared de la escuela. Oliver Buton es una nena. Mi nombre es Luis Felipe Arango, soy estudiante del pregrado de comunicaciones y practicante en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y si quieres saber cómo termina esta historia, te invitamos a la sala de lectura diversa del Parque de la Vida, una iniciativa de la Facultad de Medicina. Gracias. 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 Gracias.